Que se haya invertido en este hospital del Rosel desde el año 2018, los últimos cinco años, cerca de nueve millones de euros para mejorar también la asistencia que se presta a los cartageneros. Es muy importante, además, comentaba con el responsable de esta unidad, de este hospital, que somos una referencia, por ejemplo, en los aceleradores lineales para el tratamiento oncológico y, por tanto, en la radioterapia. No hay lista de espera para algo tan importante como es tratar con esos aceleradores lineales, con esas unidades que tenemos en todo el complejo, pero también aquí en el Rosel. Somos una unidad de referencia no solamente para tratar a aquellos cartageneros que en estos momentos combaten la enfermedad, sino también a muchos otros pacientes de otras unidades que vienen a Cartagena a recibir ese tratamiento. Recientemente conocimos también que gracias a esa modernización y tecnificación que se está realizando en todo el complejo hospitalario, por ejemplo, ya se está interviniendo en operaciones de laringe con cámaras robotizadas y eso ha supuesto también un antes y un después. Creo que es fundamental que se amplíe la cartera de servicios, pero también que se invierta en esta tecnificación y modernización. Y, por tanto, la inversión que hoy se anuncia, que sin duda es una referencia en Europa porque se hace de manera integral en todas las unidades del quirófano, tanto en este hospital como en el de Santa Lucía, es única. Se van a invertir 8 millones de euros con fondos procedentes de FEDER, fondos europeos, y lo que van a permitir es dotar unos quirófanos de manera integral en los que van a disponer de unos sistemas informáticos que van a comunicar todos sus dispositivos. Esto va a hacer que aumente, pues bueno, la capacidad quirúrgica del complejo hospitalario de Cartagena y al mismo tiempo también les va a permitir incluso pues comunicar la historia clínica del paciente, las imágenes, pero también va a ser posible que estas intervenciones puedan retransmitirse a través de, bueno, visualmente con el salón de actos, por ejemplo, o incluso con otros hospitales, ya no solamente de la región, incluso fuera de la región. Se va a crear en este hospital del Roser un bloque quirúrgico, un gran bloque quirúrgico oftalmológico, por lo tanto va a permitir que el paciente tenga una mejor accesibilidad a este servicio y además también se dotará, no cabe duda, con un aumento de la calidad, la seguridad y la eficiencia en el campo de la oftalmología. Es un logro importante modernizar estos quirófanos y estar a la vanguardia en definitiva de la cirugía que beneficiará pues a todos los usuarios, a todos los pacientes del área 2 de Cartagena.